Les voy a presentar el templificador CreeAudio K9 Este templificador lo compré por Ibel Me llegó, me acaba de llegar hace un momento Parece que lo estaban usando para agudo y para medio Lo que se puede ver ahí La condición Conector XLR Le vamos a ajustar la villa Vamos a ver si necesitan ajuste de villa templificador Voy a quitar la tapa para que vean sus componentes Vamos a levantar la tapa Ahí pueden observar la condición El amplificador Ahí están las dos tablas de potencia La 2A y la 2B Ahí están los capacitores 8 capacitores Estos capacitores son De 70 voltios A 10.000 microfalarios Usa 8.000 Como les acabo de decir Un buen transformador de actividad Usa Vamos a contar los transitores Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve transitores Veniendo a 18 por canal Por lado Entonces Le quiero comentar Que uno, dos, tres, cuatro transitores Son conmutadores Son conmutadores Entonces Usa A la potencia de salida Uno, dos, tres, cuatro, cinco Que viene siendo Diez por canal Cada transitor de esto Es un paso Uno, dos, tres, cuatro Usa cuatro más bajo Que viene siendo Ocho pasos Cuatro y cuatro Lo mismo De este lado Ahora vamos a chequear A ver como vino la vía A ver si la vía vino ajustada O desajustada Y si vino esta ajustada Le vamos a hacer Ajuste de vía Vamos a verificar la vía Del lado que quiero Del lado derecho Del lado derecho Ya le conecté La punta de cocodrilo Ahí está No se enfoca De los dos extremos De transitor Es Tiene una punta de cocodrilo En la base Y en el emisor Yo se lo conecté En la resistencia Que es lo mismo Cuando le quede más fácil Lo pueden conectar En esta resistencia de cerámica Vamos A ver como está la vía Del lado Derecho Debería tener 530 540 540 Milivoltios He creado K9 K18 Y K6 K12 Debería medir Si uno le va a hacer Si uno le va a hacer La ajuste de vía Debería Debería tener Multímetro 530 540 525 Por esos agregadores Primero vamos a hacer La ajuste de vía De este lado Para después pasar A la izquierda No sé si logran Veis Potenzómetro Allá abajo No se ve Vamos a meter El plano El plano Imagínate Multímetro Ahí está bien 536 537 Milivoltios Ahí está bien Ahora vamos Para el lado De izquierda Como estoy diciendo Vamos a aprender El amplificador Quiero comentar Que tiene No puede estar Entrando Ninguna señal El amplificador Tiene que estar En reposo Para uno Poder Poder Tetear La vía Vamos a prender Ahora De bombillos Prende un poquito Se ve Bajo Ahí está Bueno De tanto 5700 Digo 571 Milivoltios Vamos a proceder A bajarlo Si ustedes Lo compran Lo compran Usado Y ustedes Conectan Y todo Le dan sonido Así Puede hacerlo Quizá Como lo estuve Comentando En principio De video Que nosotros Estamos usando Para medio Y para agudo Y ustedes Lo compran Para grave Que va más Forzado Cuando viene A ver Se le puede quemar Vamos Vamos A la junta De vía Ahora Vamos Allí En multímetro Ahí está Ok Allí va Allí va Allí va Bajando Ahí está Bien Ya están Los dos En punto Vamos A dejar El video Hasta aquí Espero Que sea De su agrado Hasta el Próximo Video